Vizcarra, más conocido como El Gordo Vizcarra, que es un creativo súper conocido en el ambiente publicitario. Ha sido conductor cinco años del programa Entre Titulares de Cable Mágico Deportes. Ha estado en Sudáfrica 2010, tuvo un programa en Radio Capital. Ha hecho de todo y para todos, pero está acá para hablar de fútbol, porque el domingo jugamos contra Colombia y yo veo la situación bastante difícil y no me creo ese floro de que están los siete lesionados. A menos Pizarro, creo que no está lesionado, creo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juliana? Bueno, te quiero mandar un saludo. Mario Armas me escribe al Twitter y me dice, por favor, dale un beso en mi parte, creo que me estoy enamorando. Bueno, está bien, Mario. Ah, caramba, que duro fan. Sí, 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 muy bien. Hay que arrancar un programa así, con buena onda. Bueno, en respuesta a la selección, ¿tú crees que no están lesionados los siete? A mí me parece, ¿sabes qué? Muy raro, Juan Carlos. Mira que yo de fútbol soy un ignorante y por eso me encanta estar con gente especialista que pueda tener un comentario mucho más acertado que el mío. Yo opino como una simple hincha. Sí, como cualquier persona. Todos los que ganan, millonadas en Europa, sobre todo en clubes deportivos súper importantes y demás, a la hora de vestir la camiseta del equipo extranjero, hacen unos partidos maravillosos. Pero cuando van por Perú no. Pero cuando se ponen la blanquirroja, los siento flojos, menos a mi Paulito Guerrero. Lo hace, no me lo toques. Porque ese sí que tiene lo que se necesita. Ajá. Pelo. No, bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que la lectura que haces la hace muchísima gente. Lamentablemente me parece que lo que no logra ser importante es la determinación del técnico de lograr que los jugadores se comprometan. Yo creo que no hay compromiso. Hay jugadores que, por ejemplo, el tema de Claudio, ¿no? Claudio se fue a Múnich a firmar el contrato que lo ligaba con el Múnich a días de jugar contra Colombia. Digo, hoy en día hay internet, te comunicas con la gente. Ves, miren, voy el 11 de junio, cuando después del partido contra Uruguay voy, firmo. ¿Alguien le iba a quitar el contrato por no ir ese día? Y no es solamente porque él quiso, porque finalmente puede tener ganas de lo que le provoque, pero hay una persona detrás que le tiene que dar la autorización. Jugó con Nigeria, se fue a Europa. Ah, eso voy. Exacto. Y con el desgarro en el músculo. Y no, además que jugó contra Nigeria 60 minutos y supuestamente el entrenador dijo lo voy a sacar para cuidarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo cuidaste o no lo cuidaste? Hay otra cosa. Hace poco fue, bueno, el bautizo del hijo del loco Vargas. Qué tremenda chupeta. Algo así. ¿Ya? Entonces, el tema es... Ya fue, ya fue. ¿Cómo fue? No, pero el tema es, no, pero más allá de eso, más allá de eso, a mí, mira, te lo juro que se la peguen o no se la peguen, no me importa. El tema es que creo que la selección peruana hoy en día tiene que tener una identidad, o sea, saber a qué juegas primero. Eso es lo más claro. Lo más importante del fútbol es tener una idea. A ver, ¿qué vamos a hacer? No es como que tú haces un programa, ¿de qué va a tratar el programa? Claro. De, no sé. Buscar un objetivo, digamos. Absolutamente. Y sobre eso vas caminando. Yo creo que la selección hoy en día, y más que todo por la gente, yo hablo con los... Yo tengo mucha llegada con los chicos, hablo mucho con los jóvenes. Y los jóvenes me dicen, no importa cómo ganemos, lo que queremos es ganar. O sea, el hincha que tiene 50 años, antes te decía, no, pero tú tienes que jugar bonito para ganar. El hincha de ahora no le importa si juegas bonito, quiere ganar. El joven que tiene 20 años es otro tipo de hincha. Porque además nacimos en... Ese hincha que nació en el 90, que hoy tiene 22 años, ese hincha no sabe del terrorismo, no sabe de que la economía andaba mal. Ese tipo ha nacido en un país de comodidad. Entonces dice, si nos va bien en la economía, si mi papá tiene plata, si yo me puedo comprar las zapatillas que quiero, ¿por qué no nos va bien en el fútbol? Puede que el problema sea que generamos falsos ídolos. Mira los jotitas, eran, Dios, los jotitas, tremendos joyazas. Pero lo que pasa es que... Tocame que soy realidad, ¿qué es eso? Lo que pasa es que el fútbol no tiene una planificación. Eso, los jotitas, es un hipo. Es una generación de cinco que jugaban bien, o seis, y se acabó. No existen más ahora. Pero fueron ídolos en su momento, efímero, rápido, pero lo fueron. Pero también creo que hay una culpa de la prensa. Y esto me pongo, digamos, del lado de la prensa. ¿En qué nos equivocamos? La gente cree que Manco, a los 17 años, puede comportarse como una persona de 30. Y tiene 17 años. Cuando le fueron a hacer una entrevista a Manco, Manco tenía 20 pares zapatillas. Y le preguntaron, ¿por qué tienes 20 pares zapatillas? ¿Qué quiere un chico a los 20 años? ¿Qué se va a comprar? Bueno, pero después creció lo que quería, ya no era zapatillas, sino que lo tocara para ver si era realidad o no. Pero ahí el tema, ¿sabes qué? Es que no hay nadie que te diga todo lo que va a venir. Cuando tú eres una persona, mira, yo te voy a explicar, hay un tema que lo voy a hacer cortito, ¿ya? Por ejemplo, cómo se trabaja en la NBA, que es el básquetbol norteamericano. Cuando tú vas a jugar por primera vez, te agarran una semana en lo que se llama el Camp Transition Rookie. Ya vos, una cosa así. Es el, digamos, el campamento para los novatos, para los que nunca han jugado en la NBA. Te explican que en tu vida van a aparecer prostitutas, gente de la mafia, tu familia te va a pedir plata. ¿Por qué? Porque vas a pasar de no ganar nada a ganar 30 millones de dólares por año. El Nuevo Rico. Claro. Claro. El fenómeno del Nuevo Rico. ¿Quién te explica acá, cuando tú eres futbolista, cuando pasas de ser un jotita a ser alguien importante, que vas a ganar, mira, de ganar 500 soles vas a pasar a ganar 10 mil dólares? Tu vida tiene que ser otra. No es la misma persona, alguien que no gana nada, a ganar 10 mil dólares. Debería, en todo caso, haber algún tipo de asesoría psicológica también, ¿no? De todo. Un soporte emocional para esta gente. Los padres no están en la capacidad de explicarte cuánta plata significa 10 mil dólares. No, además los papás son tan humildes como estos hijos que de pronto se convierten en estrellas. Son los primeros que te van a sacar la plata. Tu familia. Van a aparecer primos, hermanos, que te van a decir, oye, préstame para un negocio. Y vas a perder todo. Y vas a tener un hijo a los 18 años, vas a tener un hijo a los 19 años. Vas a terminar con alguna vedette. Seguro. Es parte del entorno del futbolista. Pero bueno, hablemos de la selección. ¿Qué va a pasar el domingo? A ver, mismo, va a estar marcado. A ver. ¿Sabes rezar? Tu pronóstico. Padre nuestro que estás. Además, las entradas, no, yo rezaré en mi casa. Se agotaron todas las entradas. No, y ahora están las de reventa, pero son carísimas. Yo no voy a pagar eso. Te lo voy a decir así simplemente para que la gente lo entienda. Va a perder el que defiende peor. ¿Sabes por qué? Porque los dos equipos, Perú, bueno, arma una defensa marcariana hoy día que va a jugar, supuestamente es lo que dicen, va a jugar con Reboredo, Ramos, Acaciete y Álvarez. ¿Sambrano no juega porque también está lesionado? No, no, no juega, no, no puede. Lo probaron, está lejos futbolísticamente. Se va a comer pizza con Pizarro. Sí, no va a jugar Sambrano. Ok. Bueno, entonces, los que van a jugar, digamos, no son la mejor defensa que puede presentar Perú. No, eso está clarísimo. No es la mejor defensa. Pero los colombianos tampoco defienden bien. O sea, a Colombia le pueden hacer goles Perú. ¿Me entiendes? Entonces, el que se defienda, el que cometa menos errores, va a ganar el partido. Es la única, mira, la gente dice, no, va a venir Falcaba, va a venir los colombianos. Pero no es que tampoco sean unos monstruos comparados con nosotros. El tema es que a nosotros nos van a faltar jugadores claves. Y no están porque o no tienen compromiso o el técnico no manda. Yo creo que a esta altura el técnico ha perdido poder. Me parece que el técnico ya se le escapó, se le ha escapado a los jugadores de las manos. Dejó de hacer magia el mago Marcarian. Pero eso es una tontería, ¿no? Los técnicos son buenos entrenadores o buenos entrenadores. Mira, te voy a explicar una cosa. Hay equipos que jugando mal, bien o regular hacen un gol. Brasil, Argentina. Pueden jugar mal, bien o regular. Y hacen un gol. Perú tiene que jugar muy bien siempre para hacer un gol. ¿Nunca vamos a ir al Mundial, Juan Carlos? Con estos jugadores no creo. Es bien complicado. ¿Sabes por qué? Porque no hay un plan detrás. O sea, no hay chicos. Tú no puedes elegir, no tienes 50 jugadores. No hay un universo. Tú dices, ya, Pizarro no llega hoy día. Listo, busquemos otro. Sí, pues no hay, no hay. No hay. Mañana se enferma Julián Oxford, ¿qué hacemos? ¿Hay otra Julián Oxford atrás? Me traen enfermo y me ponen mi inyección. Ahí está, me la canta de poner. Y juegas lesionada, con una contraaltura sales a la época. Pero juego, no como Pizarro, que se va así a Europa, juega contra Nigeria. Es que en el fútbol no es lo mismo, ¿no? La selección a veces tiene dependencia de ciertos jugadores. Peor, en el fútbol al contrario, son 11. Sí. Tienes un equipo ahí, yo me voy de acá y vienes tú. Claro, viste que hablan de los héroes, de los superhéroes y todo esto de los cuatro fantásticos. Mira, vine con el pueblo de Batman. No existen los superhéroes en el fútbol. Existen buenos equipos. Los equipos sostienen a las figuras. Detrás de Julián Oxford hay 10 tipos, hay 3 camarógrafos, hay un productor. Hay un montón de gente que te sostiene. Pero para que te luzcas. Si no están esos 10 que te hacen que tú te luzcas, no sirve nada. Tú puedes ser muy inteligente, muy bonita. Pero si no hay gente que te dé la información, que te traigo a los invitados, tu programa no funciona. Si supieras cómo estamos chambeando. No lo digas, no lo digas, no lo digas. La próxima entrevista es con Ricardo Bibelini. Y mi pliego de reclamos, así. Voy a hacerlo, firmarme el convenio marco del programa. Pero hay buenos partidos el fin de semana. Arranca mañana a la una, va a jugar Uruguay contra Venezuela. Ya. Bueno, Uruguay es el mejor equipo. Sí, claro. El mejor equipo de la clasificatoria. Está muy bien. A las 3 va a jugar Chile contra Bolivia, en Bolivia. Y a las 5 va a jugar Argentina contra Ecuador. O sea, es que a mí me encanta el fútbol. No somos muchas las mujeres que realmente disfrutamos del fútbol. A mí me encanta. Yo de chica jugaba fútbol. Sí, eras jugadora. Sí, player, player. En el colegio metía goles. Una vez me fui a hacer un reportaje al Urigancho. Y me dijeron, no, vaya, vete, flaca. A la pichanguita. Y metí dos goles. ¿Y jugabas bien? Juego bien. Qué bueno. Sí, juego bien. Hago mi pase. Y soy zurda. ¿Sí? Sí, sí, sí. Soy zurda. Sí, soy buena, soy buena. De verdad que sí. Está bien. Hay que tener así gente que juegue. Mujeres, sobre todo. Sí. Cualquier hombre diría lo mismo. Una mujer jugadora viene bien siempre en la vida. ¿Tú juegas fútbol? Sí. Sí. Juego bien, la verdad, juego bien. ¿Juegas bien? No voy a ser así mentiroso. ¿En qué posición? Y jugaba de 8 y 10. Ah, caramba. Sí, sí, sí. ¿Ya puedes vete a hacer algo el domingo por el Perú? No, no se puede. O estás con desgarro muscular. No, no, no. Ayer tuve un problema con una jugadora. ¡Ja, ja, ja! No, no. Ojalá que nos vaya bien. Sí, es una idea. Ojalá que nos vaya bien a Marcarian. Pero bueno, yo creo que lamentablemente, mientras no se trabaje... Viste, todos dicen lo mismo, ¿no? Largo plazo. ¿Sabes cuál es el problema? Lo resumo acá. Tenemos muy malos entrenadores de divisiones inferiores. Es como cuando tú aprendes a leer. Si tú aprendes a leer mal de chiquito, de grande no hay quien te salve. El problema es que acá en Perú se enseña mal a los chicos cuando empiezan a jugar al fútbol. ¿Por qué? Porque no se trabaja con los profesores. O sea, los profesores explican un fútbol de hace 40 años. Y no se juega más así, lamentablemente. Me preguntan en el Twitter justamente algo que te quería consultar antes de terminar esta entrevista. ¿Qué tan importante es la parte emocional para un jugador? Y no por lo que estamos hablando de este cambio que tienen del estilo de vida, porque de pronto reciben un montón de plata y viajan y conocen mujeres y se compran carros y ropa con toda la marcaza, la correa y el gorrito. Sino porque el país está mal, porque hay una crisis en el fútbol nacional, porque hay escándalos que involucran a algunos futbolistas. ¿Esto qué tanto afecta al jugador y a la hinchada? Depende. Al jugador que esté en el exterior no le afecta nada. Mira, Farfán, ¿cuánto gana por mes? No sé cuánto. 400 mil euros por mes. Bueno, señores, no puede ser tanto. Bueno, vamos a poner una cifra, 300 mil dólares por mes. ¿Tú crees que a Farfán le interesa lo que pasa en Conga o en Espinar? No le interesa si mañana se acaba el mundo. Por eso. Se compra un cuete y se va a parte. Y que el fútbol peruano esté en crisis, que la USE puede ir a la baja. El jugador peruano, por eso la gran diferencia es, ¿cómo haces que los que juegan acá piensen como los que juegan afuera? Compartan el mismo criterio. Te entiendo. Entonces, para terminar, ¿estás de acuerdo conmigo en que no se lucen tanto con la blanquirroja? Porque finalmente lo que les interesa es llenarse la plata, llenarse los bolsillos de plata. No todo en el fútbol es plata. Ojo que quieres también la gloria. Y la gloria, mira, hay gente que viene a jugar porque quieren que su país lo quiera. Ok, en todo caso, ¿les interesa más la gloria del equipo extranjero al que pertenecen que la gloria de la selección peruana? Sí, se sienten más cómodos allá. Se sienten más cómodos. Qué pena. Sí, acá no, no sé. Mira, acá, cuando uno juega... Si Perú pierde con Colombia, pongamos, ¿quién va a ser así el chivo expiatorio? Pizarro. Lo van a matar. El día que perdemos con Colombia, perdemos con Uruguay, todas las opiniones, las críticas van a ir en contra de Pizarro y contra Marcarian. Lo que pasa es que ya hay antecedentes, cosa que no sucede con Paolo Guerrero. A veces está agotado en la cancha, pero la gente sabe que... Pero mira cómo es la historia. ¿Da tanto? Claro, pero mira cómo es la historia. En el club no le va tan bien a Guerrero como le va bien a Pizarro. Ah, no, totalmente de acuerdo. Pero a nosotros como peruanos, ¿qué nos importa? No, a nosotros nos interesa que le vaya bien. Queremos que se saque la mule. Que es por ejemplo la selección. Sí, claro. Pero es que la selección es un conjunto de gente que tira para el mismo lado. En un equipo pasa eso, en la selección no sé si pasa eso. En conclusión y para terminar, que Dios nos coja confesados. Y suerte de verdad a la selección peruana este domingo. Si nos están viendo, que les vaya bien chicos. Duerman, duerman, no salgan. Por favor, no salgan y sáquense la mugre. Realmente salgan orgullosos de ser peruanos y luciendo la camiseta nacional como se debe. No tengo entradas, ¿tienes una para darme? ¿Cómo no vas a entrar? No tengo entradas. Julián Oxford no puede tener una entrada. No, puedo entrar con el carnet de prensa. ¿Burga qué? ¿Burga me manda dinamita a mi casa? Mucho no me quiere. Lo he denunciado varias veces. ¿Sí? Sí, claro. No importa las cosas que he hecho. Está bien. Pero está bien, yo orgullosísima. Y lo volvería a denunciar a señor Burga. Salud. Hay que decir las cosas de frente. Hay que decir las cosas de frente. Está bueno. Claro que sí. Salud señor Burga otra vez. No digas salud, porque ahí están los jugadores y dicen salud y se ponen a tomar. No. No, por favor. Que más escándalos no queremos. Queremos goles. Por favor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Julián Oxford. Regresa otro día. Me encanta hablar contigo. No, no, no se puede. ¿Por qué no se puede? Tengo un montón de... Tiene desgarro muscular el señor. Por eso no quiere volver. Se va a firmar contrato a Europa. Cuando quieras, cuando quieras. Yo encantada, de verdad que sí. Listo, gracias Julián. Gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los televidentes por habernos acompañado en este...